Con el propósito de eliminar cualquier tipo de riesgo que implica el almacenamiento de armas decomisadas, confiscadas y en desuso, Fuerzas Armadas, en el marco del Memorándum de Entendimiento suscrito con la Organización de los Estados Americanos, OEA, continúa con la destrucción de armas que se encuentran en los depósitos del Comando de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas Calfa. El día de hoy el Comando de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas está cumpliendo instrucciones de las autoridades superiores de las Fuerzas Armadas en donde se ha ordenado destruir unas 334 armas entre fusiles y ametralladoras. Son armas livianas y que estas armas están en este momento en estado inoperativo, irrecuperable, ya no son utilizables y mediante el convenio de asistencia militar que tiene Honduras con Estados Unidos, ha ingresado estas armas y ya dieron su vida útil, por lo tanto el destino final es destruir las mismas. Entre el armamento destruido podemos mencionar fusiles, ametralladoras, rifles y lanzacohetes en desuso, con el fin de prevenir que caigan en manos del crimen organizado. Esta actividad la hacemos periódicamente, cada vez que se verifican los inventarios y se encuentran armas de que ya son inservibles y que hay necesidad de cumplir con ese convenio militar, se hacen en el momento adecuado. Esta destrucción conlleva un proceso que es supervisado por observadores del Grupo Militar de los Estados Unidos como parte del Programa de Asistencia Militar de la OEA. Desde el chequeo de inventario, número de serie, revisión del arma, finalizando con la destrucción de las mismas. Para verificar la destrucción a la decomisión de ciertas armas que ya están expiradas, son un total de 344 armas, acabamos de verificar que 185 M14 han sido catalogados y como ven aquí son destruidos de esta manera decomisados. Es un proceso que se hace en conjunto con un representante de Estados Unidos, en este caso yo, por el grupo militar. Había la licenciada Lorena de la parte de la abogada de las Fuerzas Armadas y había, creo que el suboficial Ochoa, del componente del ejército. Hay tres personas verificando cada número de serie y luego se verifica que se destruyen. Este proceso de destrucción inició en el año 2013. Para tal misión se adiestró al personal del Calfa, mismo que ha estado empeñado en esta misión de control y destrucción de armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados en poder de la institución militar. Para proyecciones militares informó Dinora Escobera en cámaras, Guillermo Alvarado.